Con la finalidad de implementar completamente la central de tráfico, riesgo y monitoreo con todas sus condiciones técnicas que se requiere, la Municipalidad Provincial de Trujillo inició la capacitación a más de 60 agentes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana que operan en dicha central. Estamos capacitando al nuevo contingente del Observatorio de Cámaras de Vigilancia. Tenemos dos semanas de capacitación a este nuevo personal que va a cubrir netamente sobre el tema de la vigilancia en Trujillo a través de las cámaras de vigilancia. Esta preparación durará aproximadamente 15 días. También llevarán cursos de orden cerrado, defensa personal y la Ley de Seguridad Ciudadana, de modo que cumplan con un óptimo servicio para la comunidad. Ahorita estamos en el tema de orden cerrado, a cargo del superior, su profesor general, Jesús Montero Zapata, quien está dando la instrucción a orden cerrado. Posteriormente vamos a hacer también un tema de taller de karate y también el día de mañana empezamos ya netamente las capacidades específicas, netamente seguridad del sistema de seguridad ciudadana, observación netamente de la inspección de un sospechoso, primeros auxilios, uso y manejo de extintores y así consecutivamente todas las dos. En total, se dan 90 a los agentes que cobran esta plaza en los tres horarios, mañana, tarde y noche. Ellos se encargarán de visualizar mediante el monitoreo de las cámaras la presencia de cualquier incidente que se presente. Bueno, el promedio son de 30 por turno, son tres turnos, son 90 efectivos que deben trabajar en el tema de las cámaras de biovigilancia. ¿Cuál es el trabajo específico? Bueno, ellos van netamente a trabajar monitoreando netamente las cámaras a través de las pantallas y cualquier sospechoso netamente darán un informe inmediato a la central de emergencia de seguridad ciudadana. Para así el personal, tanto agentes como motorizados o las unidades móviles para netamente accionar en el tiempo de respuesta adecuado para esta situación.